Como dijo el tío Ben Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Nah, responsabilidad mis huevos Adiós mocosos Uuuuuuuuuuuu Hay chinas guardios también No, no, no Ja ja ja, el pendejo, el pendejo Tu tira araña me la paso por los huevos O suerte ni esto Ja, a tu casa crack Obviamente lo que dijo el tío Ben me lo pasé por mi huevo ¡Hola Rosario! ¡Escuento! ¡Escuento! El Batman y tú me pelan toda la verga ¡Ya vas a caer! ¡Ya vas a morir! ¡Escuento! Lo que en verdad pasó Hombre araña con tu red La justicia podrás hacer Con valor sin igual Al malvado Vamos a intentar algo ¿Qué tal si ganamos la partida sin construir? ¿Qué tal si ganamos la partida sin construir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!